Esta es una reunión que sí fue convocada con toda formalidad, con orden del día donde venía el tema, es decir, no fue una reunión con sorpresas, ni una reunión donde se alteró la propuesta de orden del día, ni donde se llevó un proceso con desaseo. Todo lo contrario a lo que pasó en el Consejo fue una sesión ordenada, donde el presidente convocó ya con una propuesta de acuerdo muy fundamentada desde el punto de vista legal, porque es un tema que nos lleva necesariamente a cumplir con la ley, es decir, el proceso de definición de los candidatos pasa por cumplir con el tema de la paridad del 50% de candidatos de mujeres en lugares donde sea el PAN competitivo para garantizar que el resultado final también sea gobernantes o legisladoras mujeres. Y eso tiene su complejidad, tiene también y pasa por el proceso y el análisis jurídico de la posibilidad de la reelección para algunos alcaldes de cómo se puede llevar ese proceso. Y también pasa por una situación de carácter político, que es un frente amplio ciudadano que se está conformando el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano hasta el día de hoy y que pudieran sumarse otras fuerzas políticas. Y entonces todos estos elementos, tanto los políticos como los jurídicos, pues llevan al partido a la resolución de que la única manera de poder cumplir con la ley para avanzar el 50% de candidatos de mujeres en lugares competitivos para el PAN, donde puedan realmente ganar, la única forma de llevar un proceso cuidado para el tema de la reelección y la única manera de que en su momento los acuerdos políticos, los acuerdos políticos como los acuerdos políticos se puedan cumplir, pues es el método, la designación que se llevará a cabo a propuesta de esta comisión permanente, que es el órgano responsable, y que se enviará al Comité Nacional, a la Comisión Nacional Permanente, a efecto de que allá se procese. Finalmente la decisión de todos modos es allá, en la Comisión Nacional Permanente, recordemos ejemplos como el del Estado de México, donde el Consejo Estatal en algún momento definió que fuera elección interna y luego la Comisión Nacional Permanente resolvió que iba a ser designación por facultades que tiene. Entonces, realmente la definición al final del camino va a ser allá en el Comité Nacional, pero aquí había que procesar lo que jurídicamente nos tocaba para cumplirla en tiempo y forma al órgano electoral y llegar del 1 al 7 de noviembre, como establece la ley, a notificar el método con el que el PAN habrá de resolver a sus candidatos. Fernando, se te ocupa, bueno, será designación, pero ¿qué factores, qué elementos van a decir, bueno, eres el mejor, encuestas, sondeos internos, ¿cómo va a ser el método para decir, tú, tú eres el candidato? Sí, algo que yo propuse y que me comprometí a hacer llegar con toda formalidad en los próximos días es una propuesta de metodología que en lo personal creo que el hecho de que se vaya a designación no quita ni anula la posibilidad de consultar al militante, ¿sí? También se puede consultar al militante y obviamente lo que nosotros vamos a proponer es una especie de método mixto donde la metodología nos lleve a consultar a la militancia, ¿qué piensan? A consultar a la ciudadanía, ¿qué esperan? ¿Qué características debe tener la persona que vaya a las diferentes posiciones? Escuchar del ciudadano lo que espera de nosotros y, por supuesto, un calendario de tiempos, eso estará todavía sujeto a que se vaya construyendo. Yo creo que lo más valioso es que se abra esa mesa de diálogo para poder construir todos las reglas y los acuerdos que permitan que el método transite con un mecanismo que escuche la militancia, que escuche la sociedad, que cumplamos con la ley y que podamos también hacer política y acuerdos que dejen satisfecho, o si no al 100, pero por lo menos que podamos caminar a acuerdos y consensos lo más amplios posibles. En el caso de los que se quieren reelegir, ¿se tendría que hacer una encuesta con la ciudadanía? Es decir, si ese alcalde diputado te gustó la gestión de tu alcalde, votarías de nuevo por él y de eso tendría que ser el factor para determinar si lo vuelvan a lanzar, si lo designan nuevamente. Me parece que en el caso particular de la reelección sí obliga a tener con mucha objetividad encuestas y estudios de opinión, qué evaluación le da el ciudadano a ese alcalde, porque a diferencia de un candidato que quizá nunca ha gobernado, pues siempre queda una expectativa de que puede cumplir o no, pero cuando ya gobernaste, pues creo que el ciudadano es más exigente y ya tiene contra qué comparar, entonces sí queremos salir a procesos exitosos con garantías de volver a ganar, si estamos obligados a revisar qué evaluación le está dando la ciudadanía a ese alcalde que está queriendo reelegirse. ¿Igual sería con los diputados locales? Ahí es diferente, ¿por qué? Primero porque son distritos en muchos de los casos que incluso abarcan a varios municipios, entonces es más complicado, es más complicado también evaluar desde el punto de vista legislativo si cumplió o no, es un órgano colegiado, es muy diferente al tema de los alcaldes, entonces yo creo que ahí serán otras las dinámicas las que puedan estar ahí presentes para tomar la decisión. ¿Para la determinación de estos cargos en método de designación sí garantiza cancha pareja a todos los grupos en el interior del banco? Es que eso es lo que tenemos que garantizar ahora, ahorita fue nada más así como cuál es el camino que vamos a escoger, pero a ese camino hay que ponerle reglas, condiciones, acciones, acuerdos para que sea un buen camino y lleguemos a un buen puerto, entonces creo que ahorita fue un primer paso y habrá que esperar a que se construyan esas reglas que permitan que haya certeza, transparencia, equidad y que el diálogo y la posibilidad de construir acuerdos pues sea amplio para que en la medida de lo posible podamos llegar a determinaciones con el mayor consenso. ¿Y cuándo tendrían que estar avalando el método para la designación? Tuviste ahorita por ejemplo unos ejemplos de cómo pudiera ser propuestas, pero ¿cuándo se estaría ya diciendo así va a ser el método? Mira, de acuerdo al calendario, primero hay una del 1 al 7 de noviembre donde es notificarle al órgano electoral. En el caso del cumplimiento de acuerdo a la competitividad para el tema de las mujeres de la equidad y la paridad, ya el propio órgano electoral determinó y hizo tres bloques para decir cómo pudiera cumplirse, que el partido pueda adherirse o no o hacer su propia propuesta, el tema es cumplir con el fondo de lo que establece la ley. Y en el caso de la relación, pues igual, habrá que ver cómo podemos definir esto, cuál es la fecha límite, bueno pues de acuerdo al calendario será hasta antes de que arranquen las pre-campañas o el plazo de pre-campañas, que es en el caso de gobernadores el 14 de diciembre y en el caso de alcaldes y diputados es en enero, ahí a la hora de convocar para ver quién se quiere elegir, para ver quién quiere participar en distritos o en municipios para las mujeres, se tendrá que decir con qué regla se tomará la determinación, o si vienes a registrarte formalmente, qué requisitos tienes que cumplir, etcétera, entonces será hasta antes de que arranquen esos plazos que la ley establece como pre-campaña. Fernando, y en el caso pues del candidato gobernador que se decidió por designación en otras circunstancias, como tú ahorita dabas el contexto, no estaba en orden del día, se metió en una sesión que no estaba contemplado, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a haber alguna impugnación? ¿Va a haber algo? ¿O ya estás conforme con que sea por designación el candidato gobernador? Yo creo que hay que esperar a que también el Comité Nacional resuelva sobre el tema, ¿sí? Porque no se ha pronunciado. Hay una propuesta que se envió, pero no hay un pronunciamiento por parte del Comité Nacional, y también hay que esperar qué propone. Yo te pongo el ejemplo de lo que sucedió este año, en el caso de Estado de México, Coahuila y Nayarit, o lo que pasó el año pasado en 11 candidaturas a gobernador que se dieron, y que, bueno, hubo mesas, hubo diálogo, y ese diálogo, esos acuerdos, esos mecanismos para saber una serie de encuestas y demás, permitieron que al final todo mundo se apegara a la decisión y al resultado de esas encuestas, y no hubo una sola impugnación porque se dio ese diálogo y ese espacio y las reglas parejas. Entonces, yo espero que se siga el mismo camino que para resolver a esos candidatos a gobernador en el 2016 y en el 2017, que garantizaron la equidad, se apliquen para los que vienen. ¿Sería lo ideal que se modificara y que fuera la militancia quien eligiera a su candidato a gobernador? Mira, volvemos otra vez a la situación de carácter político. Está este compromiso y este acuerdo con el Frente Amplio, donde, pues obviamente, los partidos también tienen que garantizar que el resultado va a ser positivo, porque si el PAN va a llevar la propuesta en cuatro estados, el PRD en otros cuatro y el Movimiento Ciudadano en uno, pues obviamente cada partido le tiene que garantizar a sus colegados, pues que las cosas van a salir bien. Entonces, esto nos lleva, incluso el estatuto lo prevé, a que el propio Comité Nacional pueda traer la decisión y definir el método y le da la facultad para designar. Esto está en los estatutos. De hecho, yo por eso comentaba, lo que aquí pasó en el Consejo, ni necesario era, porque el propio Comité Nacional lo podía hacer sin esperar un acuerdo del Consejo. Bueno, entonces, el Frente Amplio ya es un hecho aquí también en Guanajuato, también van a ir a la... Está caminando la propuesta para que el Frente Amplio sea, no solamente en el caso de la candidatura a la presidencia de la República, sino que sea para los nueve estados donde va a haber gobernador. O fue por unanimidad o fue por... Sí, fue por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.